TURBO FOLSTONE Que bueno que lo torcí de una vez muchachos Ni bien les pudo dar la pinche bienvenida que están mil locos todos Espérate, espérate, espérate Deja que se peleen entre ellos tantito Y ahorita ya le entramos, ¿no? Bueno, eso creo No, mejor hay que entrar de una vez Que se armen los chingadas muchachos De una vez, ¿cómo no? Vámonos, sáquese que otro Otro, véngase, véngase, véngase ¡Órale! ¡Sí! Eso lo vi hace ratito muchachos Y fui muy feliz ¡Ay cabrón! Espérate, espérate, estoy muriendo ¿Qué es eso? Es otro Es otro ¡Ay! ¿Qué es eso? Oye, son como... A ver amigos, estate quieto, ¿sí? Por favor Caramba Sáquese, ¿qué? Son... ¡Ándala! O sea, eso sí lo me acuerdo De esos güeyes Por alguna pinche razón Ven aquí, ven aquí Eso, eso Son unas calaveritas con fire Muchachos Ey, ey, ya no Fue el sensor este ¡Ay cabrón! Se pusieron muy locos todos, ¿no? A ver, aguanten, aguanten Porque aquí había unos pequeños Easter eggs Vamos a ver Vertebra No voy a llegar, muchachos ¡Ah! Pues para luego es torde ¡Oh! ¡Nope! Lo intenté No los puedo tirar Así que lo intenté, muchachos Ustedes lo vieron Ustedes están de testigos Yo voy a donde me están llamando Y vamos al demonio De una vez Que ya tengo poquita munición Ya tengo poquito todo, chico A ver Escudos de energía Ah, malditas Ahora van a venir con escudos Estos cabrones Ajá, ajá Sí, sí, sí Pero, güey No traigo nada No traigo nada de explosión, muchachos No tengo nada de explosión Hijo de tu madre Es que no traigo No traigo nada, vean Ahí está Ah, no, sí, sí Traía la suficiente Ya me la acabé Yo creo que dijeron Tómala, mijo Pruébala Cálala Te damos chance Y vemos qué onda, ¿no? Porque la neta Así está un poquito Pues Ándala O sea, muchachos Ya saben Hay munición Hay de todo ¿Qué significa? ¿Qué nos van a dar en la madre? Pues, ¿qué más? Ah, bueno Vamos a ver ¿Qué pasó? A ver Díganme ¿Es por aquí? No Necesitas otra maldita llave Ah, güey ¿Por qué tendría que ser tan fácil, no? No lo rifamos No se preocupen, muchachos Aquí la onda Mira, necesitamos Esa madre ¿Cómo demonios entramos? Sepa el demonio Veamos ¿Qué chingados pistas nos dejan? Solo estas más Ah, vale Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Si con esta se puede ¿Cómo que le damos con esta? Tómala Ups No sirvió de nada Yo pensé que Que iban a ser este Una especie de De explosión masiva Y esta más se iba a caer O se iba a levantar O algo así Ya vimos que no, muchachos Ahora el pex ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? A ver Ah, ya vi Ya vi Ándale Vamos a ver Vamos a ver Para acá ¿Cómo no? Vamos La volatita Anda la osa Espérame, espérame Espérame A la tres Una, dos y tres Agárrate eso Lo logramos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Avance a misiles Oh, por Dios Yo quiero probarlo Vertebra Próbala Vertebra No, no Espera Estaba cambiando Espera Estaba viendo ¿Qué botón era? No, güey Es que están todos ahí Eso Vale, cabrón Vale, cabrón Tú aguanta Ey, ey Volador ¿Qué pedo contigo, cabrón? Empezaste a escupir Como Mal día Ahí estamos de nuevo, muchachos Después de que todos Nos empezaron a atacar Asquerosamente Ahí estamos Ahí estamos Cómo no Tratar de darle desde aquí Sin que voltee Porque esos chingadasos Me bajan La vida entera Pero ya vamos Ya vamos Tranquilos Tranquilos Ahí está Uy, güey Uy, qué asca Cómo ya me quitaron al otro Porque dijeron Este juegito Chaquetas del carnal Y luego se pone Me pone a llorar Ay, ay, ay No mucho Ya he necesitado Hablando de llorar, muchachos Vamos a continuar La tradición del canal ¡Bum! ¿No seas, mamón? Está, 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 está Ven aquí, cabrón Eso, eso ¡Ojito! Sáquese No sirve de nada Venga ¿Quién más? ¿Quién más? Es que pinches voladores Ustedes son Como son castrosos, cabrón Venga, venga Ahí hay más Hay más vida Ahí va a tapar Cuando acabe este Ay, no seas, mamón Ahí está, ahí está, ahí está ¡Bum! ¡Bum, shakalaka! ¡Bum, shakalaka! Excribación, exccribación Lo tengo, lo tengo medido Los tengo medidos Ya se me está acabando Ya valí madre ¡Opa! ¡Pendejo, si la vida Estaba atrás de mí! ¡Oh! 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 A ver si aquí estoy Pinches a salvo No lo creo ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué se huele yo Mis pensamientos? ¡Oh! ¡Oh! Si la vida Estaba allá atrás ¡Qué tonto! ¿Por qué, chingada? Me salí Ahí estaba, ahí está, ahí está Vertebra Es que también tú, cabrón No, no me voy a dejar Matar por ti, cabrón Vamos a la chingada ¡Oh! ¿Por qué me chingueses, güey? Ahora aguanten, aguanten Porque estos dos son castrosos Pero con C mayúscula ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora salgan, chicas Pero ya son los únicos, cabrones Sales con tus saladas, ¿verdad? ¡Uy, perro! Es que, cabrón No huele, no huele No huele No se vale Ya te dije que no se vale ¡Ay, cabrón! Muchachos Esto cada vez es más complicado No les voy a mentir Al menos en mi experiencia Esto me está costando ¡Uf! Uno y la mitad del otro, muchachos Vamos a ver qué hay por acá Nada, nada de valor ¿Todo bien? Venga Todo chido Estamos muy exploradores Eso es bueno Eso es bueno, muchachos Ajá Y ahora ¡Oh! ¡Wow! Dame eso ¿Qué dice? Elige una runa Mucho mayor Más rápido Gana el sombrero De la cita A través de interrupción Se adelantiza ¡Ah! Esa es tarea buena Pero es que Quiero algo que me dé Más este Más este Más este Salvación Dámela Por favor Es que ya me va a dar Más chance Como de Ver qué onda ¿No? Bueno, eso creo No sé si elegí bien o mal Muchachos Pero estoy seguro Que puede ser Que me ayude ¡Op! Más bolitas ¡Ah! Ya llegamos Aquí era Aquí se van a armar Unas chingadas Muchachos Yo una vez les estoy diciendo Que prepárense Para oírme llorar demasiado Bueno, eso creo ¡Ay! ¡No! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Madre tú, mi chivo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Léjate de mí! ¡Fíjame tu madre! Es que eres impresionante ¡No seas mamón! Pero es que también De a uno los atiendo Sin pedos Muchachos De a uno los atiendo Sin problemas Pero es que también Ustedes Carajo No seas mamón Ve Maldita sea Muchachos Maldita sea ¡Tú chingada! ¡Maldita sea mamón! ¡Quítate! ¡Alejense perros del mal! ¡Quítense! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oye! ¡No! ¿Qué pedo con eso? ¡Uuuh! Bueno Sobre advertencia No hay engaño Lo prometido Es deuda Muchachos Aquí estamos Y orando Para no quedar mal En el canal Ya saben que es una constante Esto A ver esta chingada Vamos a darle Con lo que terminamos ¡Primero chingada su madre! ¡Se me agachó la cabruna! Eso Volada Vámonos ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ahí está la cabruna Eso Eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Oh! ¡Oh! En pedacitos Eso Vértebra Otra Ya No ¿Por qué me hacen así? No Yo no les he hecho nada Vértebra No Yo he chequeado Esos pinches Latigazos Que se arrifa La chingadera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Nos vemos perros! ¡Adiós! ¡Nicanor! ¡Uuh! Ándale Que sí puedes Volar ¿Qué dijiste? Muy chingona Vengan acá cabrones ¿Ustedes cómo están de castros? Tú también cabrón ¡Órale! Ando con todo muchachos ¿Dónde están los demás? Una vez Se está cayendo calientito Acá anda calientita Mi arma Muchachos ¡Ah caray! ¡Oh! ¡Fueron todos! Oye Qué buena estrategia Salir corriendo Como nena Muchachos ¿Ya vieron? Estar de chillón Todo el tiempo Trae Sus buenas Sus buenas recompensas Ábreme muchacho Ábreme Yo acá cuido Que trance Vámonos Hecho Hecho Aquí hay más cositas Y ahí hay una mejora Están dando armas Eso significa Que puede que muera Perdón por pegarte A ver Oye ¿Puedo mejorar esta? ¿Qué dice? Mantén los misiles Es que rayos Esa me gusta más Como sniper Porque por otra cosa A ver ¿Este qué es? Casi Casi Ajá Voy a disparar Venga Los demonios explotan al morir Cuando más grandes sean Mayor será la explosión Un buen remate Para un demonio muy dañado Con su munición con rapidez Ese es el problema A ver ¿Tú qué traes? A ver Ideal para contra míos Con escudo Perfecto Ya está Ya está Ajá Con esta Porque dijo Eso Sí Ya Justamente que me aparecieron Los weis con escudo Ya con esos Tuneame la nave Mi chavo Eso es todo A ver ¿Qué es? Vega ¿Ese Vega ahí? ¿O Velo? Eh Para el demonio Pero gracias Muchacho Ahí están los cantos Gregorianos Vertebra Hablando de Hablando de Vertebra Es que estos cabrones A ver Vamos a darle Con la Con la que debe de ser Vámonos Vámonos de una vez Es que también O sea Están viendo Cómo está el desmadre Y estos cabrones Me salen Con sus chingaderas De escudos Aprendan A los primeros Chingadosos Weis Llegaban así Como de ¿Qué onda? Se va a armar Los chingadosos De una vez Así Sin nada Todo pelón Chingado O sea ¿Para qué chingas Te pones de nena ahí? Pero no Huevo Huevo Vertebra No quiero agarrarlo Bueno Ya no tengo que agarrar Bueno Eso parecía Al principio ¡Ábranme! No No es por aquí Ah es por acá Es por acá Eso Ahora tenemos que llevarlo Por todos pinches lados Supongo Oh 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 Creo que era Para el otro lado I guess Ah no Si es por aquí Eso Eso es todo Adiós Cadenita Te veré en el otro mundo Cadenibrips Adiós a la puerta Muchachos Vamos a ver si podemos sacar Una ventajita Por aquí Porque vean Que bonito está Para darse unos buenos Chingadasos Muchachos ¿Los vamos de una vez? ¿O lo dejamos? De una vez Como chingados No caramba Si para eso Venimos ¿Soy débil? Si Neta Ante Por chingos De ustedes Sea huevo que si No seas No seas Mamón Hijo Pendejo No ando Ando bien Piche Nervioso No se valen Ven aquí cabrón Ven aquí No seas carnal Digo No seas carnal Hijo de tu madre Me estoy trabando De los pinches Nerv Hijo de la Bolita Chingada madre Contigo cabrón Ven aquí Hijo de tu madre Es que eres cabrón Hijo No es que Es que ustedes Ustedes también Yo sé que son los que me dan vida Y munición Y lo que quieran Pero tampoco me chinguen Mira, mira, mira Mira Ya ves como eres cabrón Hijo Ven aquí Dame balitas Y todo eso Vamos a lo chingado Vamos a lo chingado Vámonos No, espera, espera, espera Espera, espera, espera Oh, con tu madre No seas mamón Ah, sí, me di ¿Hay otra? Ah, no estás tú Cabrón No huyas, güey Es que también muy nalga Y de repente Ay, ay, no me pegues Please A la madre Espérate No me pegues Justamente lo que yo les decía Ahí nos vemos Aguado con el licuado Porque aquí nos matan ¿Dónde estás, cabrón? Comete esa Comete esta Por atrás no se vale No se vale llegar Por Detroit Porque si no me enojo Venga Venga, mijo Venga, otro Otro Eso, cabrón Venga Que ven a cargar Eso Penitas, mi car... Es que es lo que les digo ¿Ves lo que les digo? Pues cabrón Nos bajan a un chido No, seas mamón No No No, tú también No Mi peor pesadilla, muchachos Abro del demonio Comete ese, carnal Eso Comete otro Te hace falta Te hace falta Te hace falta ese Ven aquí, cabrón Ven aquí Eso Aguanta tú también Aguanta tú también Eso Se murió a vientos Qué efectividad Toma, carnal Me explotó también En los calzones No No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ay, no seas mamón ¿No seas huevón? Ven aquí, cabrón Dame balas Dame todo lo que tengas Que darme, cabrón Ah 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 Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos Tengo un chingo de miedo I have a lot of fear ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes, perro? ¿Dónde están? Ay, cabrón ¿Qué tan listo? ¿Dónde están los powers? ¿Dónde están los pinches powers? Ahí estás, hijo de tu. Ven acá, gordito. Hijo de tu madre. No, no seas mamón, no seas mamón. Arriba no se vale, arriba no se vale. Ya les dije. No se vale atacarme por arriba, por arriba. ¡No! Ay, cabrón, cabrón. Creo que sí le di, creo que sí le di. ¿Dónde estás, pinche gordito? Aquí estás, cabrón. Ahí está, ahí está. Dale, dale, por favor. Dale, por favor. Aguanta, 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 aguanta. ¡Ah, ahí está! Ven aquí, cabrón. ¡No leí! ¡Wey! ¿Qué les digo? Es que salen de todos lados. ¡No, por favor! Ay, Dios. Dios de mi vida. Diosito, ayúdame. Guíame con tu manto. Por favor. Deme algo, deme algo, deme algo de vidita, algo así. ¿Por acá no he venido? Justamente. Pues ven aquí, cabrón. Eso. Ay, 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 ay. Sentía hasta rico. Espérense, espérense. Este güey anda bien pinche exigente. El hijo de su madre anda grite y grite. Se me pegó. Eso. Adiós, Nicanor. Adiós, Nicanor. No manches. ¡Oh! Ja, ja, ja. ¡Nos chingamos a todos! Y ahora se viene lo bueno. Pero vamos a dejar aquí un poquito de descansito, muchachando. Bien pinche tenso. Ando todo estresadote. Tratando de matar a estos cabrones, muchachos. ¡Uf! Entonces, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video, apreciando el esfuerzo. No, de verdad se los agradecería mucho si dan un gran like y se suscriben, por favor, para ayudar a este canal a crecer. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo de Doom Eternal. ¡Bye!